En contexto A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El desaparecido y disminuido asesor para temas económicos de la dictadura Bayardo Arce Castaño aseguró que las relaciones de la dictadura con China no son para que sustituyan a Estados Unidos o a otros países sino que es con el objetivo de ampliar el mercado. Aquí no se trata de que un país sustituya a otro, no es que China va a sustituir a Estados Unidos ni a nadie. La idea es que el país aumente su productividad y nosotros aseguramos cada vez más mercado para no estar dependiendo de uno u otro. De hecho, Estados Unidos compra una serie de cosas que a China no le interesa. Dijo Arce al brindar declaraciones al canal Voz TV. El Ministerio de Gobernación al servicio de la dictadura canceló la personalidad jurídica y registro a 10 organizaciones sin fines de lucro, entre las que se incluye a Puerta de la Montaña Order Inc., a cuyos integrantes arrestó la policía sandinista el pasado domingo. El Ministerio de Gobernación alega incumplimiento de la ley al no presentar por hasta 12 años sus estados financieros con desgloses detallados. Entre los 10 organismos sin fines de lucro se encuentran 6 que están ligadas al cristianismo evangélico en el recrudecimiento de la persecución de la dictadura contra cualquier expedición religiosa en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH otorgar medidas provisionales a favor del exdiputado indígena Brooklyn Rivera Bryan y la exdiputada suplente Nancy Elizabeth Enríquez James. Advierte que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables. Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables, agrega la CIDH. Las dictaduras de Nicaragua y China emitieron una declaración conjunta en ocasión al segundo aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Los dictadores de Nicaragua Daniel Ortega y de China Xi Jinping sostuvieron una conversación telefónica este martes 19 de diciembre, según los medios del régimen en Managua. Los dictadores aseguraron que existen avances positivos en cooperación y ambas partes acordaron elevar las relaciones binacionales al nivel de la asociación estratégica. Y en el ámbito internacional, el dictador venezolano Nicolás Maduro recibió el miércoles en el Palacio de Miraflores a su colaborador Alex Saab, tras ser liberado por Estados Unidos a cambio de 10 estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela. Maduro aseguró que Saab resistió 1.280 días en prisión. Además agradeció a Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación Negociadora de la Dictadura, a Gerardo Blyde, coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición y al Estado de Catar por las gestiones que llevaron a cabo. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Bien, hemos visto de último momento la información sobre el supuesto secuestro del obispo de Ciuna Isidoro Mora. No tenemos información de agregar más lo que se ha publicado en una cuenta de X de 100% Noticias. Esperamos a ver durante el programa para ver si hay algún detalle de este supuesto secuestro de otro obispo nicaragüense. Bien, sobre este tema de puertas de la montaña y los evangélicos que han sido secuestrados por la dictadura ha sido noticia a nivel mundial. Veamos cómo informa la voz de América de esa persecución que la dictadura ha emprendido no solamente contra la Iglesia Católica, sino contra estos que hasta hace poco oraban por el tirano Ortega y por la patibularia Murillo y que ahora han caído en desgracia. Veamos. En Nicaragua, 11 misioneros evangélicos permanecen bajo arresto desde el pasado 17 de diciembre por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero desde hace una década. En un comunicado, la Policía Nacional informó sobre la detención. La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional realizó investigaciones por el delito de lavado de dinero, bienes o activos ejecutado por nicaragüenses y extranjeros de origen estadounidense que desde el año 2013 ingresaban dinero a nuestro país utilizando la fachada de las organizaciones cristianas estadounidenses. Organismos de derechos humanos como el colectivo Nicaragua Nunca Más consideran que la detención de los 11 misioneros forma parte de la persecución religiosa que inició con la Iglesia Católica y que se extiende a la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica no ha escapado de la persecución, es decir, lo que el régimen no controla está dispuesto a cancelarlo, a apresarlo y en este caso también a someter a las personas detenidas a una verdadera incomunicación, a una verdadera desaparición. Activistas religiosos critican que durante la última década la Policía Nacional ha acompañado a los 11 misioneros en su labor evangelística, como se refleja en fotografías de medios oficialistas. Esto no es contra nosotros los católicos, ni contra los evangélicos, sino es contra los cristianos. Tenemos una persecución religiosa. La Policía Nacional puso a disposición de las autoridades judiciales a los 11 misioneros para ser procesados penalmente. Donaldo Hernández, Voz de América. Así están informando a nivel internacional sobre esta situación de 11 miembros de las iglesias evangélicas que han sido acusados por la dictadura de Ortega de supuesto lavado de dinero. Bueno, hoy como miramos en la nota de José Cardoso en su resumen, el Ministerio de Gobernación al servicio de la dictadura incluyó en una lista de organizaciones no gubernamentales a puerta de la montaña Order Inn. Es decir, la organización que en Nicaragua dice la dictadura servía para, de fachada, para lavar dinero, lo que me sigo preguntando es cómo es que después de más de 10 años y de tomarse fotografías alegres, abrazándose y recibiendo oración de los demonios que hoy supuestamente para ellos son lavadores de dinero, las cosas cambian, ¿no? Cómo cambia el asunto para la dictadura, cómo manipula, cómo se acomoda o cómo acomoda la realidad a su conveniencia. Dice que Gobernación canceló la personería jurídica de Puerta de la Montaña, alegue incumplimiento de la ley, al no presentar por hasta 12 años sus estados financieros con desgloses detallados. De acuerdo a la publicación, fue cancelada por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro, al no promover políticas de transparencia en la administración de esta entidad. Recuérdese, ayer los integrantes de esta congregación protestante fueron acusados por el delito de lavado de dinero el pasado 17 de diciembre, según la nota de la Guardia Sandinista, que indicó que estas personas utilizaban como fachada las organizaciones cristianas estadounidenses sacudiendo las naciones y Puerta de la Montaña. Esta última con filial en Nicaragua que ha sido cancelada también su personería jurídica y lo que uno se pregunta es, y entonces los que estaban dándole seguimiento o haciendo un trabajo de seguimiento a esas ONGs, ¿dónde estuvieron todos los 10 años? O es que, como les decía yo hace un rato, o les decía yo ayer, o es que de pronto se les quisieron ir arriba con alguna transacción, quisieron robarle a los ladrones y los ladrones no se dejan robar. O la otra versión que circula, como les decía ayer, es que se enteraron que en algunas de las iglesias se pedía por el cambio en Nicaragua y el cambio es que la dictadura es el poder, ¿no? Lo cierto es que la campaña de persecución en contra de la fe, como mirábamos en la nota del profesor Potoy, esto no es contra los católicos ni contra los evangélicos, esto es contra los cristianos, contra aquellos que le significan a la dictadura una sombra y particularmente asesínica, que es la que anda metida en todos estos berenjenales de la magia negra, de la hechicería, de la brujería, que utiliza el nombre de Dios, siendo ella una embajadora del diablo. Entonces, todo esto tiene que ver definitivamente con esa lucha que es también espiritual, escuchen bien, es también espiritual. No es una lucha de nosotros, los nicaragüenses, que queremos un cambio en contra de una dictadura que es criminal, que asesina y respeta los derechos humanos, que mata sin ningún problema, que comete crímenes de lesa humanidad. No solamente eso, es una lucha también dentro del ámbito espiritual, porque vemos esas arremetidas, solamente este año 270 agresiones en contra de la iglesia católica y las de la iglesia evangélica que están incluidas, ya también en los informes de la doctora Marta Patricia Molina, que ayer estuvimos entrevistándola y hablando, entre otras cosas, de este tema. Así que han cancelado, pues, la personería jurídica de Puerta de la Montaña, Orden y Order Inn, y tratando de darle, lógicamente, el giro a su manera, porque la fotografía es que ustedes han visto, que la presentamos ayer donde estaban guardias andinistas que han sido sancionados por Estados Unidos, abrazando a los representantes estadounidenses, al nicaragüense, que estaban metidos en este asunto, ¿verdad? Ahí no había ningún problema. Hay algo que, como les decía ayer, algo no está cuadrando en el asunto, y hay que tratar de saber qué pasó con los estadounidenses que están circulados, o han sido detenidos. Hay 11 nicaragüenses que sí están detenidos o secuestrados, pero los estadounidenses no se sabe dónde están. Solamente ellos pueden dar algún tipo de versión de qué fue lo que pasó como para que arremetieran de esta forma en contra de ellos. Ahora, ¿qué significa esto en relación a un bastión que el Frente Sandinista ha tenido, de alguna manera, bajo su control, que es las iglesias evangélicas? No solamente, no de ahora, desde los 80. Esto significa que se ha acabado esa luna de miel, o es una manera también de quitar de en medio a gente que le estaba estorbando a algunos pastores que se sentían desplazados. Hay varios pastores que son salameros. ¿A dónde está el consejo de pastores evangélicos de Nicaragua alzando la voz por esta gente que, de acuerdo a lo que hemos sabido, no son ni lavadores de dinero, ni nada que se les parezca? Hay algo que pasó que rompió esa relación y que solamente la dictadura y los que están del otro lado, en este caso, puertas de la montaña y sacudiendo naciones, son los que saben qué ocurrió. Pero mientras esos pastores evangélicos no hablen es porque o están muertos de miedo también, porque significa exponerse, así como se muere de miedo el cardenal de hablar en contra de la dictadura, pues también viendo los pastores evangélicos, lo que pasa con gente que le llenaba con 200 mil personas una vigilia hace un mes, hace un mes, una vigilia en el malecón, 200 mil personas, 1300 iglesias evangélicas congregadas ahí. Entonces, si eso le hacen a estas personas, si nosotros hablamos, que no nos harán a nosotros. Pero también entiendo que hay pastores que más allá de eso son, por ejemplo, ¿a dónde estarán bien a la luz de la palabra de Dios o a la sombra de la palabra de Dios o utilizando la palabra de Dios, mejor dicho, para ello? Hay otros que se han manejado acuerpando la dictadura, orando en público por la dictadura. ¿A dónde están frente a estas situaciones? Calladitos. Algunos por miedo y otros por conveniencia porque dicen, ¿saben qué mejor que se vayan? Nos estaban quitando mucho espacio, o sea, que hay que estar de cerca con el comandante y con la compañera. Sí, por eso el día de la Biblia, en la casa de los pueblos ahí, es decir, todo eso, los evangélicos han estado comiendo en la misma mesa donde está salpicado de sangre por todas partes, hayan estado sentados de ellos. Una buena parte de liderazgo evangélico ha estado sentado con la dictadura. Y contenedores y cuchillos llenos de sangre de las víctimas y no les importa, comen tranquilos, sin ningún problema. No, 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 eran, 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 eran católicos, sí, sí, eran católicos. ¿Qué me lo preguntó yo ahí, que si eran evangélicos los que le montaron aquella campaña al obispo auxiliar de la Arquidiocesis? Bueno, eran aquella, ¿cómo se llama? Sí, que murió de COVID. ¿Cómo era? San Pablo, creo que era de la 14 de septiembre. Era el movimiento o la organización que decidió... Bien, por otro lado, después de dos años donde hay que enemigos que nos están siguiendo, Xi Jinping tuvo... No, 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 éxito. Tuvo... Diríamos, se volvió a decir, a ver, este, este Daniel Ortega, ¿qué hacemos con él? Bueno, vamos a llamarlo por teléfono. Por primera vez en dos años, dice en los medios de la dictadura que tuvieron una comunicación ayer, celebrando el restablecimiento de las relaciones, y emitieron una declaración conjunta en la que se inventaron que ahora la relación va a ser, la relación binacional va a ser de nivel de asociación estratégica. Los dictadores Ping, Xi Jinping y Ortega aseguraron que existen avances positivos en cooperación, y ambas partes acordaron elevar las relaciones binacionales a nivel de asociación estratégica. La declaración señala que ambas partes seguirán incrementando los intercambios y la cooperación en los distintos departamentos y a múltiples instancias, tales como gobiernos, órganos legislativos, partidos políticos y entes locales, y fomentarán la articulación de las políticas y aprendizaje mutuo de las experiencias sobre la gobernación del país. O sea, que el criminal Xi Jinping le va a enseñar a Ortega asuntos de gobernanza, lo que le puede enseñar es cómo diezmar lo más que se pueda a cualquier persona hasta tener el control absoluto, ¿verdad?, el control absoluto de lo que ocurra en su país. Apareció, a propósito de esto, extraño, ¿verdad?, que el disminuido y casi desaparecido Bayardo Arce, que es asesor sin asesorar nada, porque Ortega ya, Arce no aparece por ninguna parte, me parece que lo tienen ahí como un adorno que, de vengando dinero, lógicamente, ¿verdad?, apareció en una entrevista que le brindó al canal de Carlos Pelas, Voz TV, indicando que China no va a sustituir a Estados Unidos en las relaciones comerciales. Cito textualmente lo que dijo, aquí no se trata de que un país sustituya a otro, no es que China va a sustituir a Estados Unidos, ni a nadie, la idea es que el país aumente su productividad y nosotros asegurarnos cada vez más mercados para no estar dependiendo de uno u otro. De hecho, Estados Unidos compra una serie de cosas que a China no le interesa y que nos va a comprar porque ellos tal vez producen eso. Bien, eso es lo que dice Bayardo Arce en relación al mundo multipolar y a toda la laraca que han hecho, tratando de vender a la gente la idea de que si Estados Unidos falta, China va a estar ahí. Estaba leyendo a propósito de esto, un artículo de Infobae que dice lo siguiente. El acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas a nivel de asociación estratégica debería preocupar al resto de países centroamericanos y a los Estados Unidos, opinó el miércoles el analista político, sociólogo y escritor nicaragüense Oscar René Vargas. Sigo leyendo el artículo de Infobae. Tengo un segundo que aquí la computadora se puso, como decimos, Populucas. Sigo leyendo el artículo de Infobae. Si la computadora me deja, si no me deja, pues ese problema de ella. Voy a leerlo por aquí. Vamos a ver. Dice el artículo de Infobae lo siguiente. Entonces. Vargas, uno de los 222 presos políticos nicaragüenses desterrados a Estados Unidos, dijo a la agencia EFE que para China esa asociación estratégica con Nicaragua es un avance importante porque en su lógica de irse posicionando en la región logra un tipo de relación que no había alcanzado con Costa Rica, Panamá, El Salvador u Honduras. En ese sentido argumentó Oscar René Vargas que ningún país centroamericano es aliado estratégico de los Estados Unidos, aunque en la práctica la comunidad internacional suponga que lo son, entre comillas, pero no hay ningún comunicado oficial que diga esa frase de asociación estratégica. La decisión de elevar las relaciones diplomáticas a ese nivel se oficializó después de que Xi Jinping mantuviera una conversación telefónica con Daniel Ortega, según se confirmó en Managua. En el caso de Ortega, continuó Oscar René Vargas, también es un avance porque ahora ha estado aislado de la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos y la erosión de la democracia en Nicaragua. Se cubre bajo el paraguas de China. Se está cubriendo bajo el paraguas de China. Es decir, Ortega le dice a la comunidad internacional no estamos solos, tenemos paraguas de China porque somos aliados estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que piensa Ortega? Podría pensar en su segundo paso. El segundo paso pudiera ser que se renueve el tema del canal interoceánico, dado el problema que hay con Panamá. Vargas explicó que Nicaragua puede ofrecer a China la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua debido a que el canal de Panamá comienza a tener dificultades para cumplir necesidades marítimas y navieras que requiere el siglo actual. Entonces, dice, la alianza estratégica entre China y Nicaragua le debería preocupar a Centroamérica. Ya bien, ya bien lo que dice el doctor Oscar René Vargas en estas declaraciones que le brindó a Infobae. Eso de asociación estratégica eleva a otro nivel las relaciones. ¿Es solamente para lograr titulares o efectivamente va a haber algún tipo de resultado? Yo sigo teniendo serias dudas sobre esto que venden como la panacea, la salvación de Nicaragua que supuestamente va a llegar la cuerda desde China. Antes de seguir, quiero recordarles que allá en el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas en Sui Water Dental Clinic le esperan para que usted cuide su sonrisa, la tenga sana, la tenga saludable y la muestre siempre plena y orgullosamente. Hoy el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más presentó un informe sobre su gestión en el año que está concluyendo. Wendy Flores, que forma parte del colectivo, recuenta en este siguiente espacio de la intervención que tuvo, recuenta qué han hecho y cómo han apoyado a las víctimas. De forma tal que este año realizamos 316 atenciones individuales para 106 personas con expedientes abiertos que incluyen 12 menores de edad, 50 mujeres y 44 hombres. De estas 106 personas, 28 son víctimas de tortura. Una de ellas nos refería al colectivo que la atención le ha servido, y citaré. Dado que había pasado por situaciones muy difíciles debido al encierro y al sufrimiento, mi estado emocional había cambiado con un comportamiento diferente, tenía miedo, ira, cólera, malestares, dolores en todo el cuerpo, alteraciones nerviosas, estaba deprimido, tenía pensamientos dañinos y hasta la manera de conversación. Las influencias de terapia tuvieron que ver mucho, influyeron en un estado de enfoque y de superación. Cada terapia tenía algo nuevo que dejarme en mi persona y uno de los puntos fue la visualización y análisis competitivo que fueron retos que me puse que yo podía superar esas heridas que estaban abiertas. Cierro la cita. Y es esto lo que queremos compartir. Nuestra organización trabaja atendiendo a víctimas que vienen con sus heridas abiertas. Además, Wendy Flores, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que a pesar de que todo el estado trabaja en función de aterrorizar a la población, las denuncias no disminuyeron en relación al año pasado. El proceso de documentación nos ha permitido identificar instituciones y personas perpetradoras de violaciones de derechos humanos, siendo las instituciones que más destacan la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía, Centros Penitenciarios, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Registro Civil de las Personas, instituciones que se han convertido en principales instrumentos de represión. Si bien el número de denuncias no disminuyó en relación con el año anterior, consideramos que este despliegue represivo tiene un efecto disuasivo en las personas denunciantes por temor a sufrir represalias si sus casos son elevados ante las instancias internacionales de derechos humanos y, en consecuencia, evitan también denunciar públicamente sus casos. Es lo que decía Wendy Flores. Jorge Padilla es consultor en derechos humanos costarricense y estaba ahí presente escuchando el informe y se refirió al tema de la migración y los derechos humanos de los migrantes. afirma que en Costa Rica, bajo la administración del presidente Rodrigo Chávez, ha habido una regresión en cuanto al respeto a los derechos de quienes pasan por Costa Rica o llegan a Costa Rica en busca de un mejor presente y futuro que no pueden encontrar en sus países. Lamentablemente, Costa Rica ha tenido con esta administración una perspectiva más bien regresiva, pero que no olvidemos de que hay reglas del derecho internacional, que aún hay órganos jurisdiccionales y hay instancias en las cuales podemos recurrir en este país y que sí consideran a la persona humana como sujeta de derechos y no como beneficiarios de una toma de decisión de un Estado. En una frase, los derechos humanos no son una concesión graciosa del Estado. Es una titularidad que poseemos y aunque suene slogan, tenemos que hacerla valer y hacerla saber valer a través de forma correcta en el litigio y en la incidencia, pero que es algo que el Estado tiene que garantizar, respetar, proteger, promover también. Es lo que decía este consultor, Costa Ricense, Jorge Padilla, al momento en el que presentó el informe sobre el trabajo del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más en el año 2023. Si les recuerde usted que su cabello debe lucir siempre espectacular, entonces le invitamos a que lo cuide allá en la ciudad de Bel Air en Texas en Just Roots Color Bar, allá en Houston, la ciudad de Bel Air en Texas, lo espera en la 6809 Chimmy Road. Usted debe marcar el 281-888-5184 para que lo tengan registrado para su cita y que lo atiendan espectacularmente. Usted entra a Just Roots Color Bar de una forma y sale completamente transformado, sale nítido para la fotografía o para el vídeo que se va a realizar con su familia en este fin de año, así que les invitamos siempre a que visite el mejor salón de belleza allá en la ciudad de Bel Air en Texas, Just Roots Color Bar. Nadie dice que quiere ir a Just Roots Color Bar, vamos a ver cómo podemos ir allá a Texas. Leo la nota de última hora que tiene de 100% de noticias sobre la desaparición o secuestro en este caso de Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Suna. Dice lo siguiente, la nota de 100% de noticias. La detención del prelado está relacionada con sus últimas declaraciones durante una misa en ocasión del 99 aniversario de la creación canónica de la diócesis de Matagalpa. Fuentes eclesiásticas confirmaron a 100% de noticias que la policía sandinista detuvo a Monseñor Isidoro del Carmen Mora, obispo de la diócesis de Suna, por informar a la feligresía que la conferencia episcopal permanece unida en oración por Monseñor Rolando José Álvarez Lago detenido por la dictadura desde hace 503 días. Está detenido. Delante iba la camioneta del obispo, solo su chofer y a él, Isidoro, lo llevaban en la camioneta de la policía con los vidrios arriba, declaró la fuente eclesiástica a 100% noticias. Monseñor Mora se encontraba este miércoles en una misión pastoral en el municipio de la Cruz de Río Grande, en la parroquia Santa Cruz. Iba a realizar varias confirmaciones a más de 230 jóvenes de diferentes comarcas y la policía se lo llevó detenido, según informó la fuente. Agregó que es confirmado. Alguien lo llamó y solo dijo voy a desayunar y se puso en marcha. El obispo iba en la camioneta de la policía. No se sabe si lo trajeron a Matagalpa o se lo llevaron directamente a El Chipote en Managua. La detención del prelado está relacionada a sus últimas declaraciones, como decíamos, en ocasión del 99 aniversario de la creación canónica de la diócesis de Matagalpa en la Catedral de San Pedro Apóstol. En esa homilía el obispo de Ciuna dijo que la conferencia episcopal permanece unida en oración por Monseñor Rolando Álvarez, secuestrado político de la dictadura. Es lo que dice la nota de 100% de noticias. Yo, mientras estábamos en los videos, acabo de consultar a una fuente de todo crédito y me dice lo siguiente alrededor de este tema. Monseñor Isidoro Mora tenía compromiso para celebrar confirmaciones el día de hoy en la Cruz de Río Grande, tal como lo dice 100% de noticias. Se sabe que Monseñor llamó al cura párroco de esa localidad diciéndole que no iba a poder asistir porque había sido citado por la policía de Río Blanco. Después de esa hora no responden su celular ni él, ni su chofer, ni los seminaristas que lo acompañaban. Es lo que me dice una fuente de todo crédito, confirmando que al menos a esta hora, lo que podríamos decir, Doña Adíquel, es que estaba citado por la Guardia Sandinista y que se encuentra desaparecido y probablemente secuestrado. Es lo que podríamos decir. Estaba citado por la Guardia. 100% de noticias dice que en la última homilía a propósito de el 99 aniversario de la creación de la diócesis de Matagalpa y dijo que la cena estaba unida orando por Monseñor Álvarez. Eso parece que los sapos que llegan a grabar y a tomar fotos a las iglesias llevaron el contenido de la homilía o sus palabras a los tiranos y los tiranos han decidido que debe ser secuestrado. Entonces, la información que se confirma de diversas fuentes es que el señor Isidoro Mora debía estar celebrando unas confirmaciones en la Cruz de Río Grande, pero que no llegó porque, según se dice, llamó al cura párroco de esa localidad diciéndole que no iba a poder asistir porque había sido citado por la policía de Río Blanco. Después de esa hora, no responden su celular, ni él, ni el conductor, ni los seminaristas que le acompañaban. De ser todo como está planteado hasta esta hora, del lado de 100% de noticias y de nuestro lado con nuestras fuentes, a quienes les agradecemos también la confianza, tendríamos, ojalá hay que, ojalá hay que esto sea nada más un amago, aunque la dictadura no nos anda con amago ya, porque sería el segundo obispo que tendrían ya secuestrado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, vamos a estar pendientes de lo que transcurra durante el programa y de aquí a que cerremos a ver qué información nueva trasciende. Doña Díquez, ¿le escuchamos? La escucho yo, la escucho yo, perdón. Sí, lo que pasa es que, a ver, acaban de condenar a la gente de Caritas también, ¿verdad?, por supuesto lavado de dinero. Y es lo que yo les decía el otro día, Ortega, cuando destierra, cometiendo un crimen de lesa humanidad a los doce sacerdotes, hacia el Vaticano, le hace ver al mundo como que él cedió algo. Cuando vos tenés a alguien injustamente secuestrado, lo soltás, no es que cediste, simplemente te diste cuenta que tenés que soltarlo porque no hay, no hay base para que lo tengas en esa situación. Pero es parte del sistema que le llaman la silla giratoria, ¿verdad?, o la puerta giratoria, mejor dicho. Sale uno, entran dos, salen dos, entran cuatro y así. No se queda sin fichas. No se queda sin fichas. Y esto, a ver, como les digo, qué pasa en las siguientes horas sobre esta situación que debería de hacer reflexionar a un montón de gente, ¿no?, sobre el nivel de represión que es brutal en contra de todo aquel o aquella que se atreva a mencionar a Monseñor Álvarez, que se atreva a orar por el cambio en Nicaragua, que se atreva a decir algo en contra de la dictadura, es simplemente lo que le daría espacio a los tiranos para decirle vayan a traerme a ese. Por ejemplo, el profesor Freddy Quezada, no sé si sabe dónde está, doña Dica. Díganle a la modelo. Los once evangélicos, trasladados a la modelo. Monseñor Isidoro Mora, no sé si sabe dónde está. Ahora, déjeme decirle, Monseñor Mora ha estado guardando silencio todo este tiempo, de manera prudente, dirían algunos, y cuando se atrevió a decir algo, en ese sentido, ya vieron lo que ocurrió. Esto, de nuevo, o sea, yo creo que si fuese la conferencia episcopal la que se pronunciara, sería distinto, pero como lo hacen de manera esporádica y solos, pues entonces los van a buscar solos. Ustedes saben que no es lo mismo que la dictadura diga, vayan a traer a todos los obispos, que los vamos a secuestrar, por andar pidiendo por el obispo que está secuestrado, a que sea uno en una actividad particular que diga, mire, aquí estamos pidiendo siempre la Sena unida, la Sena está unida pidiendo por Monseñor Álvarez. No es lo mismo. Entonces, es parte de lo que está ocurriendo, es parte de lo que se está confirmando de este último momento, sobre el secuestro del obispo de la diosa Siddeciuna, Monseñor Isidoro Mora. Sí, señor. Y hablando de intercambios, antes de ir a los intercambios, recuerde que Nakatamalnika, Nakatamalnika es definitivamente la opción para que usted no se quede con las ganas de comer, ese platillo, ese bocadillo nicaragüense, o que coma esos productos nicaragüenses que a usted le hacen agua a la boca, leche burra, cajeta de coco, cajeta de leche, ¿qué le parece unas rosquillas nicaragüenses? Que le manden pinolíos, cebada, semilla de jícaro, un nacatamal, ¿qué le parece una gallina rellena, un lomo pinchado? Todo esto que es propio de la comida nicaragüense, de nuestros platillos, de la época también, lo encuentra en Nakatamalnika, 786-488-5553, es el teléfono que debe marcar para que se lo lleven hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, también puede ingresar al código QR para que vea el menú completo y usted se despache hermoso, como decimos, se despache hermoso pidiendo lo que se le antoje, ahí en nakatamalnika.com. Y hablando de intercambios, y vamos a la parte internacional, hoy ha ocurrido algo que desde ayer se estaba rumorando, Alep Saab, el testaferro, el testaferro más grande que tiene Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en Venezuela, entre otras cosas, fue canjeado por la administración Biden, a cambio de que Maduro liberara a por lo menos 10 secuestrados o presos políticos venezolanos y estadounidenses. Las imágenes de Saab bajando del avión y reuniándose con su familia y han dado la vuelta al mundo. Este es el comunicado que alegremente emitió la dictadura venezolana que dice que celebra con júbilo la liberación y retorno a su patria de nuestro diplomático Alep Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense. El pueblo lo recibe con orgullo luego de haber sufrido tres años y medio de detención ilegal bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando sus derechos humanos y la Convención de Viena que le confiere inmunidad diplomática. Alep Saab es una víctima de la retaliación, es decir, de la venganza del gobierno de Estados Unidos por sus excepcionales esfuerzos internacionales en la protección de los derechos sociales y de todas y todos los venezolanos ante el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales. Su libertad es un símbolo de victoria de la diplomacia bolivariana y de paz y de las miles de manifestaciones de solidaridad expresadas desde todos los rincones del mundo por parte de movimientos sociales, intelectuales, artistas y demás Luchadores por la justicia Hoy se rompe el eslabón de esta injusticia que nos obliga a reafirmar una vez más la exigencia unánime de Venezuela para que cese toda forma definitiva inmediata e incondicional el criminal bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone contra el pueblo venezolano. Veamos las imágenes de SAP bajando del avión que lo llevó hasta Venezuela de regreso aquí está recibiendo su esposa y sus hijos sus hijas, perdón en un acto que ha generado enorme controversia a nivel mundial enorme controversia a nivel mundial por ahí está Cilia Flores la esposa del bigotón criminal Maduro que lo recibió al pie de la escalinata del avión y luego fue recibido por el mismo Maduro en Miraflores y mismo le agradeció a todos los que estuvieron metidos en la supuesta negociación dicen que esto tiene que ver con los acuerdos que hay para que haya en Venezuela elecciones en el 2024 cosa que yo voy a seguir dudando hasta la saciedad tres años y medio estuvo Saab secuestrado en digo detenido secuestrado se dice cuando cuando pasan las cosas como lo que ocurre con los nicaragüenses que no hay ningún proceso en este caso hay un proceso proceso una acusación por lavado de dinero entre otras cosas hay una defensa hay todo un trámite judicial aquí está Maduro recibiéndolo en en Miraflores hay todo un trámite que se debe una formalidad que se debe cumplir en Nicaragua no hay nada que cumplir simplemente se lo llevan sin orden judicial sin proceso judicial y ya está eso es un secuestro en este caso ha habido toda una formalidad y el presidente Joe Biden ha decidido que esta es esto es algo que tenía que ceder yo creo que se ha equivocado de lado a lado el presidente Biden veamos también lo que pasaba del otro lado que es que los secuestrados políticos de Venezuela salían así de las cárceles de esa de esa nación Venezuela es un mensaje hacia toda la comunidad internacional a los gremios a los sindicatos a la sociedad civil venezolana si podemos lograrlo a través de la lucha a través de la lucha lícita a través de la lucha social podemos la libertad de todos los procesos políticos en Venezuela son muchos que están en diferentes condiciones que nosotros vamos a seguir luchando tuvimos una cárcel injusta una cárcel que melló nuestro cuerpo algo de nuestra mente también pero jamás nuestra esperanza de que Venezuela siguiera libre desde aquí mismo estando en nuestra prisión seguimos trabajando para luchar por la libertad de los presos políticos los trabajadores los abogados son un trabajo demasiado duro que tuvimos porque nos tuvimos que enfrentar a una pared y en esa pared pudimos derrumbarla esta libertad que se está logrando es el resultado de la lucha de todos los gremios de todos los sindicatos y de toda la sociedad civil venezolana gracias a todos de verdad hoy nuevas familias se pueden reunir por reunirnos con nuestra familia con nuestras esposas hoy podemos dormir en nuestras casas nuevamente estamos hoy muy felices de que las familias se reencuentren estamos hoy muy felices de que las familias se reencuentren que se haya dado esta liberación desde la coalición creemos en el encuentro en el diálogo y hemos estado pidiendo este canje humanitario y bueno poco a poco se ha ido dando con la liberación de Roland Carreño ahora con la liberación de Alcides de Gabriel de Emilio de Néstor Néstor de Reinaldo y bueno esperamos que se den muchas otras liberaciones para nosotros lo importante es que se cumpla la ley y se respeten los derechos humanos y recordemos que todavía hay muchas personas detenidas y muchos familiares esperando compartir su cena de navidad con sus familiares ¿cómo se dio este proceso? ¿qué sabes de cómo se dio este proceso? ¿qué ocurrió? bueno entendemos que esto es parte del acuerdo de Barbados que era la lista que se había manejado de 25 personas que habíamos quedado esperando que se liberaran y bueno también en otros centros de liberación se están dando algunas liberaciones en el INOF del caso de Amuay dentro de los liberados están también estadounidenses ahora hay una nota de la voz de América que dice ¿quiénes son los sindicalistas? esto que estaban viendo ustedes en pantalla ¿quiénes son estos sindicalistas y por qué estaban secuestrados? veamos los sindicalistas liberados habían sido condenados a 16 años de prisión acusados de conspiración y asociación para delinquir luego de organizar manifestaciones para exigir aumentos salariales feliz feliz pero también triste hay muchos presos políticos en peores condiciones que nosotros los seis liberados permanecieron un año y medio en prisión la excarcelación fue para ellos una sorpresa pues jamás fueron informados de que su caso formaba parte de las negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos tuvimos una cárcel injusta una cárcel que melló nuestro cuerpo algo de nuestra mente también pero jamás nuestra esperanza de que Venezuela siguiera libre entre los liberados este miércoles también figuran Roberto Abdul detenido por supuesto boicot contra el referendo por el exequivo y Guillermo Zárraga técnico de PDVSA acusado de ser colaborador de un supuesto plan estadounidense para sabotear la industria petrolera local entre los liberados hoy por la dictadura venezolana están Abin Hernández abogado de 45 años de Los Ángeles California que estuvo detenido desde marzo del año pasado en la frontera que fue detenido entre la frontera de Colombia y Venezuela acusado de ser espía estadounidense Jerry Lloyd es un programador de software estadounidense que estuvo detenido desde principios del 2022 acusado de cruzar ilegalmente al país y de otros delitos no especificados Joseph Ryan Cristela es otro estadounidense proveniente de la florida que también fue detenido el año pasado en circunstancias que aún no son claras y Zabot Wright es un empresario estadounidense de 38 años que estaba detenido luego de ser capturado en territorio venezolano el 24 de octubre días después de que la administración de Biden anunció un nuevo relajamiento de las sanciones esto a ver a mí me alegra que los secuestrados políticos recuperen su libertad en Nicaragua en Venezuela pero Alep Saab escuchen bien acusado de múltiples cargos criminales esta manera obscena de decirle a la dictadura que si aceptan un canje no hace otra cosa más que alentarlo a seguirlo haciendo porque entonces si resulta tener a un rehén a dos rehenes a tres rehenes y tratar de transar con la vida a estas personas como hacen los narcotraficantes que piden o los coyotes que piden por ejemplo cuando viene un migrante para Estados Unidos lo secuestran si querés entonces que te lo dé mandame 10 mil dólares mandame 12 mil dólares mandame 15 mil dólares fue arrestado Zabot extraditado luego de varios años de investigación por parte del departamento del tesoro múltiples agencias policiales y el departamento de justicia varias naciones de América Latina Europa y Asia trabajaron juntas para desbaratar su extensa red de lavado de dinero que incluía incluso valga la redundancia robos al por mayor del programa de alimentos destinado a alimentar a los venezolanos desnutridos conocidos como los CLAP estaba traficando también con oro saqueado de la ecocida minería a cielo abierto de Orinoco por parte del régimen cuando fue arrestado estaba en medio de acuerdos de intermediación con Irán con Irán perdón que es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo entonces uno dice SAP y su liberación además de que obsceno el poner a nivel de SAP a personas que no han cometido delitos que estaban secuestrados ustedes escucharon a uno de ellos por pedir aumento salarial o sea vos podés poner a Alep SAP que es un delincuente de marca mayor testaferro y lavador de dinero de Maduro y ponerlo a nivel de los secuestrados políticos que no han cometido ningún delito pero además cuando vos das este paso hacia adelante en nombre de alcanzar un acuerdo y que a ver Alep SAP podría ser considerado uno de los tipos más corruptos que hay en el mundo y cuando Estados Unidos acepta transar su liberación entonces es un duro golpe a la credibilidad de Estados Unidos cuando habla de luchar contra la corrupción cuando Estados Unidos habla de luchar contra el lavado de dinero y suelta a Alep SAP ¿qué tipo de mensaje está dando? me decía doña Dick que a lo mejor ya no le sirve ya lo exprimieron ya sacaron toda la información es probable ¿y eso para qué ha servido? ¿acaso la dictadura de Maduro cambió de rumbo? ¿acaso la dictadura de Maduro está abierta de verdad que hay un cambio? no lo creo y de nuevo me alegra muchísimo que los que estaban secuestrados en Venezuela incluso los estadounidenses recuperen su libertad porque no deberían estar ni un solo minuto secuestrados pero el mensaje es nefasto es nefasto por demás y le envía también doña Díquel un mensaje diría yo desastroso a todos los que cooperaron para la captura de SAP o sea ¿se acuerdan en Cabo Verde aquella presión para que SAP fuese trasladado de Cabo Verde a Estados Unidos a pesar de la presión que había de Rusia de Irán para que eso no ocurriera Cabo Verde entregó a SAP para que Estados Unidos lo juzgara por los delitos que cometió efectivamente no porque se les ocurrió apresarlo porque es diplomático Maduro y entonces queremos ver si este diplomático no no por delincuente y yo diría que esto es un golpe al estómago ¿a cuántos de ustedes le han dado un golpe en el estómago? terrible un golpe en el estómago que te saquen el aire que te boten de un golpe en el estómago una cosa horrible un par de veces lo hicieron conmigo chaval es un golpe en el estómago para la oposición venezolana esto porque Maduro no va a ceder y además de ello además de ello tiene las herramientas suficientes para seguir con la puerta giratoria ¿quién le asegura a los venezolanos y a Estados Unidos que fue el que ha decidido además de levantar las sanciones ahora entregar a Alep Saab ¿quién le asegura a Estados Unidos que esas puertas giratorias no va a seguir en ese círculo vicioso siniestro criminal de que los que salieron hoy mañana otra vez van para adentro otra vez para adentro ahora aquí está Juan Sebastián González que es asesor del presidente Biden en una entrevista que le brindó hace unos minutos a NTN24 en la que dice que el compromiso es que nunca más los estadounidenses van a ser secuestrados en Venezuela y que lo que van a hacer es que si uno comete un delito lo van a deportar y que esto es un buen paso dice él en la búsqueda de alguna solución en Venezuela sigo siendo escéptico disculpen pero escuchemos aquí en este este Biden a Juan Sebastián González asesor del presidente de los Estados Unidos Joe Biden el acuerdo es que no más americanos serán detenidos en Venezuela y si son detenidos serán deportados a los Estados Unidos lo importante es que ahora Venezuela ya no está en la misma lista con países como Irán como Rusia con Corea del Norte que negocian con americanos como rehenes ahora estamos en una posición donde vamos a podernos enfocar en el futuro de Venezuela y uno en donde sean los venezolanos los que elijan sus líderes a través de ejercicio de elecciones competitivas e inclusivas ahora viene el pollo falta el pollo Carvajal o sea el mensaje que se ha enviado hoy es para ser conservador con el término nefasto porque el tal Alep Saab debería significar si acaso si acaso este trueque que es de nuevo vulgar obsceno sicalíptico y maloliente si acaso llegasen a estas transacciones porque las dictaduras agarran aire cuando pasa esto se empoderan ves que estábamos haciendo lo correcto y ese comunicado que ustedes ven de la de la de la dictadura de Maduro dice que ellos ganaron por supuesto que ganaron si el delincuente más grande que tenían que sabe todos los secretos que sabe dónde está toda la plata ahora si ya lo dijo como dice doña Deikel ¿de qué ha servido eso? pero si me dice doña Deikel van a diseñar a ver a ver escuchen bien yo entiendo yo entiendo yo entiendo doña Deikel esa es la lógica de ella y yo la comprendo me parece que está bien pero voy a volver por algo que está ahí ya no es algo que van a diseñar dicen que Maduro tiene una su cabeza de toro tiene un costo de 15 millones de dólares y le ha dios dado cabello 14 millones de dólares no hay nada que montar ni nada que informar doña Deikel ahí está el precio y ahí está la orden de captura ¿qué van a montar? ¿qué necesitarían montar ahí? nada ¿qué dijo Zap como para que Maduro tiemble? yo no creería que mayor cosa parece una concesión inocente pero aquí de inocencia no hay nada voy a recomendarles que vean queridos amigas y amigos y valga el anuncio la publicidad para Netflix vean por favor los que puedan la serie que se llama Los pacientes del doctor García véanla cuando la vean el título no dice nada pero cuando la vean porque comienza un tanto lenta pero después se pone tan interesante que no para de verla y eso creo es muy bueno para la serie el tiempo no me da pero trato en algún momento cuando la vean van a entender aquella frase que dice que Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses esto que hemos visto hoy podría ser parte de esa situación que es por demás lamentable marielbila salazar que es congresista republicana reachonó de esta manera veamos la liberación de Alec es una nueva victoria para el régimen de maduro los rehenes americanos son bienvenidos a casa y cuando le toca el turno a la democracia venezolana cuál es la fecha de las elecciones presidenciales cuando María Corina Machado se podrá postular para presidenta sin que la persigan sobre el partido demócrata en la casa blanca tiene la respuesta estamos esperando sí señor vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes la familia multiservices nor miami la familia multiservices okichobi la familia multiservices hayalía espera por usted para los taxes personales taxes corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta y todo esto en un mismo lugar en una sola sentada usted resuelve cada uno de sus problemas así que vaya a la familia multiservices a cualquiera de las sucursales o llame por teléfono desde cualquier lugar de los Estados Unidos y le aseguramos que usted obtendrá respuesta para cualquier situación que le esté quitando el sueño que le esté quitando la tranquilidad porque porque en la familia multiservice todo es posible siganle dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y agase patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí usted encuentra la ruta para sumarse a la alianza de ciudadanos de nuestro país y de otros países que apoyan a esta plataforma café con voz y que nos ayudan a romper diario el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación pausa comercial y regresamos con nuestro invitado Enrique Sáenz que está listo con el bate en la mano para darle duro a la pelota ya regresamos Querida familia de cafeteros y cafeteras queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023 por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado Gracias por suscribirse sus me gustas sus estrellas super chats y su sintonía queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024 y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante sobre todo el de la libertad para nuestra amada Nicaragua no olvidemos por favor a los ausentes y a los que partieron donde el Padre Celestial a los exiliados y a los secuestrados por ellos seguimos luchando gracias por no rendirse y recuerden que no hay mañana sin café Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz te la también que no hay mañana no hay mañana